Son las 6 de la mañana, 20 minutos, y entrando en el desarrollo de las noticias, esta es la denuncia que hacen los estudiantes del Colegio José Acevedo y Gómez, del Centro Poblado de la Reinera del municipio de Arauquita. La verdad que es triste ver cómo los estudiantes de este sector del Departamento de Arauca como estudian, unas infraestructuras pésimas, ¿qué se va a hacer? Pero se habla de un proyecto porque la representante de la Cámara, Lina Garrió, hace también la respectiva denuncia sobre esta situación que se presenta allí. Esta es la denuncia que nos presenta o nos enviaron los estudiantes del Colegio José Acevedo y Gómez, del municipio de Arauquita. La representante de los estudiantes de la institución educativa José Acevedo y Gómez. Nos encontramos en las instalaciones de nuestro colegio, pasando por una penosa situación, ya que el Estado debe darnos como beneficio una buena educación y gracias a las lluvias que se están presentando, hemos tenido inconvenientes a la hora de transitar por medio de los pasillos hacia el baño o cafetería. Situada en estas bajas o indinantes situaciones, se hallan dos salones que están fuera de la infraestructura de la sede primaria del Colegio José Acevedo y Gómez. Estas aulas, como lo pueden ver, son prestadas y creadas con propios materiales, puestos por la comunidad y adaptados para poder dar la educación adecuada a los grados que les corresponden. Pero esta educación es interrumpida por las lluvias, ya que crean grandes charcos obstruyendo los caminos y muchas veces entrando a los salones. A esta situación se les suma una múltiple que hemos optado a tener como restaurante, ya que no tenemos un lugar adecuado para los alimentos. Vemos cómo se encuentra la cancha, se ve que no podemos hacer nuestras clases de educación física ni recrearnos debido a las lluvias. Estas dos aulas fueron creadas por los padres de familia para que algunos estudiantes recibieran las clases aquí, ya que nuestra institución no cuenta con los suficientes salones para la cantidad de alumnos que tenemos. Bueno, esta es la denuncia que hacen los estudiantes o la vocera de los estudiantes del Colegio José Acevedo y Gómez del Centro Poblado La Renera del municipio de Arauquita.